Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Abel Álvarez, gracias por estar con nosotros. Y también le saluda Priscila Trejo, bienvenidos a Noticias 62. Mire que más detalles han salido sobre el ex estudiante detenido en una conferencia de prensa ahí en Pounder y justamente Giovanni Rivera Huerta nos cuenta todo lo que ahí ocurrió. Adelante Giovanni, te escuchamos, ¿qué tal? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades acaban de concluir con una rueda de prensa donde revelaron más detalles sobre este individuo que alrededor de las 7 de la mañana protagonizó en una balacera dentro del plantel educativo Highland en la ciudad de Pounder. Las autoridades dijeron de que el sospechoso, un joven de 14 años de edad hispano, aún no identificado, tenía problemas familiares. Él, la noche de ayer, se fue de su casa. Esta mañana le habló a su padre diciéndole que él había disparado su arma dentro del plantel educativo. Sin embargo, él no quería entregarse hasta que el papá le avisara a un amigo de la familia, quien es un policía del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles, para que él fuera por él y se entregara. Y así fue. Fue precisamente 90 minutos después de la balacera que este oficial llegó para entregarlo y llamarle al alguacil para que después lo tomaran en custodia. Con nosotros se encuentra Juanita Navarro, portavoz del alguacil del Condado de Los Ángeles. Juanita, un día caótico. Este individuo sembró el temor. Háblame sobre lo que sabemos de esta persona. Mira, sabemos de que este era un estudiante que, por lo tanto, la familia lo había sacado de la escuela por calificaciones de que no eran sobresalientes. Entonces, él regresó y fue cuando con un rifle disparó al menos 10 balazos adentro de la escuela. ¿Sabemos el motivo por el cual este individuo llegó hasta el plantel educativo para llevar a cabo esta masacre? Eso estamos investigando, pero te puedo decir que nosotros entrenamos para eso. Entonces, nadie nunca quiere ver que esto suceda, pero por eso nosotros entrenamos, preparamos para que si esto sí sucede como hoy, nosotros llegamos y en menos de cinco minutos lo podemos localizar y agarrar ese arma para que otra persona no fuera herida. Háblame del tipo de arma que pudieron localizar a corta distancia de la balacera. Sí, ese es un rifle, es un SKS 762, un arma muy poderosa, un arma muy peligrosa también a la vez que, por lo tanto, un estudiante no tiene por qué tenerlo, especialmente adentro de una escuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, las autoridades dicen que esta arma es similar a una AK-47 Cuerno de Chivo. Ahora, sabemos a ciencia cierta que la balacera se registró dentro del plantel educativo, pero gracias a Dios que no había muchos estudiantes debido a que a las siete de la mañana apenas estaban llegando varios estudiantes. Entonces, pudimos hablar con una madre de familia durante todo este caos, quien nos dijo que ella pensaba lo peor cuando llegó porque miraba a la multitud de estudiantes llegando y también a la misma vez saliendo de este mismo. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendiente de lo que está sucediendo aquí en Palmdale, ya que hace una hora o dos acaban de registrar la vivienda de este joven, donde hasta el momento desconocemos qué fue exactamente, qué se localizó dentro de esta vivienda. De regreso con ustedes Priscila y Abel.